Yo soy borracho, borracho, muy borracho Si algún día quieres disfrutar la vida, ven aquí está la alegría, la bondella ya se arroba Ay, morida de mi corazón Esta semana en De Fiesta, las siluetas Contigo será mi ilusión Yo una vela se la paga Otra vez que no estira Yo una vela se la paga De Fiesta, sábado 21 horas Por Corte B ¡Gracias!